Vamos a comenzar, mis queridos traders, la cobertura de noticias de los tipos de interés del dólar canadiense. Bienvenidos, bien hallados. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000. Y vamos a comenzar sin más dilación esta sesión de los tipos de interés, que vamos justos, nos quedan 5 minutos. Bien, estoy compartiendo la publicación. Dios mío, voy a leer el aviso legal y de riesgo como hago siempre, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todo el mundo, solo para esas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos financieros. La información aquí, presentada hoy, no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Welcome everybody, bienvenidos mis queridos amigos traders de todo el mundo. Fernando, no voy a saludaros porque vamos muy mal de tiempo. Propicios días, Alejandro, habéis llegado casi a la pole. Muy bien, Fernando, estaba esperando que alguien me lo dijera. Así me gusta, Fernando, eso es, llevo el gecko. Sí, señor, hoy sí, hoy estoy en modo gecko. Perfecto, no voy a saludar porque necesito focus. Os mando un abrazo y un saludo a todos, ya lo sabéis. Me ha costado un montón hasta que conecta esto. Dólar cat, nos quedan tres minutos, tipos de interés, van a salir ahora. Lo importante también es la acción que hay después, a lo largo de esta hora que vamos a tener. Ponerlos cómodos, si alguien tiene alguna posición que tenga cuidado y precaución. Me voy a centrar en los pares de canadiense, sobre todo dólar cat. Tiene muy buenas, tiene pinta de que puede continuar al alza y esta noticia puede acelerar esta situación, este movimiento y hacerlo más fuerte, con más impulso. Quedan dos minutos, fijaros cómo tiene fortaleza aquí, lo he comentado esta mañana, que tiene fortaleza. Se ve en la acción del precio, se ve claramente. Hola a todos, no estoy saludando porque voy un poco mal de tiempo. Muchos pips para todos. Suerte. Cuando están por arriba, Alex, es que hay una balanza comercial positiva. Cuando están por debajo es que hay una balanza comercial negativa. Suerte, Mario. Mucha suerte, chicos. Quedan treinta segundos. Estaros atentos. Yo no tengo posición, vamos a ver qué pasa. Suerte, amigos míos. Voy a esperar, me gustaría quizás adquirirlo un poco más abajo. Puede bajar al 33,50, es probable. No tengo posición, esperamos. Good luck. Suerte a todos. Quizás un corto hasta aquí. Lo más probable es que no lo suban. Cinco segundos. Poneros el cinturón. Buena suerte. Sale la noticia, hace rotura al alza, empieza a subir 30 puntos, 30 pips, 38 puntos. Ha pinchado el 1,34. Está rompiendo el 1,34. Mucha precaución los cortos. Wow. Rotura del 1,34. Se mantienen los tipos a 1,75. Ha salido muy mala noticia del IVY PMI, es un índice de compras. Ha salido mucho peor de lo esperado, 50,6. Casi contracción, pero aún así da igual. La noticia importante eran los tipos. Se mantienen tipos a 1,75. Rotura del 1,34. Cuidado a la gente que esté corta, por favor, precaución. Puede ir al 34,20. Parece que tiene ganas. Yo este tipo de noticias no las suelo operar así directamente, porque es mucha locura. Se abre el expreta, además. Ojo. Mario, ten cuidado, eh, compañero. Ten cuidado, Mario. Tener cuidado, por favor, chicos y chicas. No quiero que nadie pierda la camisa en una noticia. Es muy importante controlar las noticias. Y esperar, esperar un poco a ver qué sucede. Buena rotura del 1,34. Estoy en 15 minutos. Dólar cut, M15. Bien, rotura fuerte del 1,34. Chicos y chicas, precaución. Primer FIBO importante en el 34,36. ¿Podrá detenerse ahí? Puede que sí, puede que no. Puede ser un objetivo para los largos. Primera zona problemática. 3,4, 3,6. Soy un mero espectador. De momento no voy a tocar nada. Ahora analizaremos algún otro par. Todo bien, Manuel. Mario dice que ya está afuera. No pasa nada. Stop los pequeñitos. Tiene toda la pinta de que va a pinchar el FIBO. 3,4, 3,6. Está acelerando. Precaucione. Por favor. Mucha precaución ante este tipo de noticias. Acaba de completar el rango diario de 90 puntos. Lo que quiere decir que a partir de aquí le puede costar un poquito más continuar. Además, tiene un FIBO importante. Yo me podría plantear en algún momento dado incluso un corto. Pero primero necesito ver que pinche bien este nivel y a la que caiga. En todo caso, quizás, sí que podría buscar un corto, pero muy poco tiempo porque en realidad lo que quiero es subirme al carro en el 1,34. Personalmente y viendo mi estrategia y cómo está todo. No me gusta para comprar ahora. Podría darse una pequeña venta. Hay un nivel de FIBO muy fuerte ahí. Hola a todos. Alejandro, no me parece mala entrada porque estás en el FIBO, que es un FIBO gordo, un FIBO importante de diario, semanal, el 3,4, 3,6. Puedes entrar. Lo bueno de entrar en estas entradas es que puedes poner un stop muy pequeñito, un stop loss bastante pequeñito. Pero lo malo es que se va contra el momentum, contra la fuerza de la noticia. Es decir, yo no lo dejaría correr demasiado. Ahí ha dado ese tipo de entrada que comento. Ya va más 10 puntos. Yo voy a buscar un descuento, por favor. 34,10 puede ser una zona interesante para un desconti. Voy a poner mi orden. 34,12 by limit. Veamos qué pasa. Stop loss, 3,990. Perdón, 3,390, debajo del 34. Stop pequeño. Todavía está el mercado digiriendo la noticia. Aún así el spread es muy bueno. Paciencia. Lo vamos a mirar ahora justo, Manuel. Era lo siguiente que iba a mirar. El petróleo que lo tenemos en TIC 1000 como WTI, West Texas. Vamos a ver. Ha roto el 55,50. Gran señal. Es una señal, una indicación bajista. 55,5. Rotura la baja. No me disgusta este corto para nada, ¿eh? Fijaros. Fijaros. Esto es petróleo una hora. 55,50 lo está rompiendo. Hay otro FIWO aquí a la izquierda. Vamos. A otro mínimo, perdón. El 55,30. Vamos a ver qué pasa. Buenos días, Jason. Y buenos días al resto que no os he saludado porque íbamos mal de tiempo. Os mando un abrazo y un beso fuerte a todos mis queridos traders. También a la gente que lo ven diferido, que sois más de uno. Esas personas que no pueden estar en directo. Bien. ¿Cómo lo vamos a gestionar esto? Yo me voy a fijar en mi DólarCat aquí a la izquierda. Y voy a fijar mi petróleo aquí a la... Perdón. Izquierda, petróleo. Derecha, DólarCat. 15 minutos ambas, ambos instrumentos. Correlación alta del petróleo con el canadiense. Canadá es un gran productor de crudo. Y ahora mismo paciencia. Yo si estuviera operando o si veo alguna operación, lo que tengo que tener es una paciencia brutal en estos momentos y no dejarme llevar por la irracionalidad, por la masa, por la codicia. Tengo que estar sereno, frío, con mi riesgo controlado. Yo quiero subirme al carro, sinceramente, porque esto es potencia. Vamos a ver el PoundCat que comenta Oscar. Fantástica rotura, piano. Wonderful. ¿Qué consiste esta rotura? Consiste en unos mínimos ascendentes y un techo que va picando, que va picando, que va picando el techo. Hasta que hace... ¡Pam! Y lo rompe con la noticia. Buen largo, Oscar. Muy bien visto. Me gusta tu rotura. PoundDollar está empezando a subir. PoundYen me gusta también para compra. ¡Uh! Se me ha ido el PoundDollar. Se me ha ido... ¡Ah! PoundYen. Está a punto de romper y darme entrada contra Fibo. Tengo que ver la fuerza que tiene. Necesita rotura. A la espera de comprar PoundCat. DólarCat. Europound cayendo. Confibo perfecto. EuroDollar no tiene mucha fuerza. No me interesa. Voy a obviarlo. Me interesa PoundDollar. PoundYen. DólarYen cayendo. DólarCat puede dar el retroceso. EuroCat también subiendo por la debilidad. Oro no se mueve nada. SP500 plano. Estoy haciendo una revisión de todo en gráficos. Bien. Ojo el pound yen Si rompe el 147.18 podría dar una pequeña compra Buenas tardes Chicos y chicas, el que esté mañana en Madrid Que se apunte porque quedan muy pocos sitios Que se apunte para venir al evento de live trading mañana Bien, una vez que yo ya tengo clara el mercado Me está explicando, mira Carlitos, vamos para arriba El canadiense está fuerte, perdón, está muy débil Vamos para arriba, yo ya sé lo que quiero Lo siguiente, es una conversación Primero habla el mercado, escucho la información que me está dando Y después sigo mi plan Como decía, el que no esté apuntado Que se apunte y que venga mañana a operar live trading en vivo y en directo Conmigo y con el resto de traders Mañana a las 13.30 en Madrid Solo tiene que ponerme un email Para confirmar el sitio Carlos, voy mañana al evento Y le guardo un sitio Quedan pocos Andaros atentos Está el correo en el gráfico Bien, buen trabajo Oscar, qué bien, cuánto me alegro, qué buena rotura del pound cut arriba Buen breakout Vamos a ver qué sucede ahora Pound dólar, ha empezado con fuerza Está empezando a... te va a costar un poco más quizá dejar correr Pero ha empezado con fuerza Eddie dice, ¿cuándo vienes a Ecuador, Carlos? Pues en cuanto pueda y quiera Que ya quiero, pero en cuanto pueda Y queráis vosotros, mejor dicho En cuanto pueda, Eddie Estoy encantadísimo de ir Pero mi tiempo también es limitado América Latina es muy grande Las distancias son enormes Fernando, ¿cuándo es el non-farm payrolls? Hay que ver el calendario ¿Cuándo son las nóminas no agrícolas? ¿Qué día son las nóminas no agrícolas, chicos y chicas? Bien, de momento no tengo posición Estoy a la espera Expectativa Quizás pound dólar, pound yen Rotura Dollar cut Pares de canadiense Retroceso Descuento Por lo demás Vigilando Mente fría Sin tocar nada Ojo al australiano Que está muy fuerte Muy débil Ayer en la sesión De Tokio Tuvo una caída muy fuerte Y puede que esa caída continúe Si el dólar se pone un poquito fuerte O cualquier par de australiano Podéis estar atentos Porque vemos que está cayendo con fuerza Y eso puede continuar a la baja Tener precaución Si tenéis alguna posición en el canadiense Perdón, en el australiano Porque está muy débil Hola Marta, buenos días Exacto, Oscar Muy bien El non-fan payrolls Es el primer viernes de cada mes ¿Qué pasa? Que justo este mes Justo este mes No lo han puesto el primer viernes Que era el día 1 Sino que va a ser este día 8 Tienen unas reglas Me parece que si hay otras noticias O hubo otra noticia importante esa semana Lo pasan al siguiente viernes Va a ser mañana No Pasado mañana día 8 De marzo A las 13.30 En las oficinas En Madrid 13.30 ¿Vale? Mañana Perdón El 8 Viernes Alright Es este viernes ¿Vale? Edgar dice Deberías venir a Salvador Somos tan pequeños Que en un día Recorres todo el país Bueno Que un país sea pequeño No significa que Que no sea bonito O que su gente no sea hermosa O sea que No tiene que ver Hay países muy pequeños Que son maravillosos Estoy vigilando El petróleo A la izquierda Ojo Con el 50 Hay 5,50 Hay una zona de congestión Que puede mandar Al precio Al alza Estoy en el canadiense A la derecha Un poco preocupado Ahora reviso el Eurocat Un momento Por supuesto Michael No hace falta Que lo pongas en mayúsculas Buen trabajo Perdona Fernando Estoy haciendo 10 cosas A la vez Casi Entonces Hernán Las noticias están A una hora Y a la hora salen No puedes No esperan No esperan a nadie Eduardo Te devuelvo el saludo A toda la gente de Perú Estaremos ahí El día 30 En Lima A apuntarse El que no esté apuntado Está tardando Plazas limitadas Lo bueno se acaba De momento Tampoco ha sido Tanto el movimiento Han subido 60 puntos La libra está fuerte Se puede ver a la izquierda La correlación Que hay Que no retrocede Tanto No como el dólar A la derecha Podéis ir fijándoos En esas cosas La cantidad de retroceso Que hace el precio Después de un impulso Fuerte Eurocat ¿Por qué no lo reviso? Porque me interesa menos Querido amigo Michael ¿Por qué Crees que me interesa Algo menos El eurocat Que el resto? ¿Por qué puede ser? Esto es el cat Yen ha hecho hasta un gap Y todo bajista Mucha menos volatilidad El oro Está empezando a caer El eurocat No me interesa tanto Porque el euro No está tan fuerte Como otras monedas Entonces No quiero emparejar Dos monedas débiles O dos monedas fuertes Entre ellas ¿Qué es lo que te dice Rudy? Dice Alguien me dice Que la torta Se va a dar la vuelta La tortilla ¿No? ¿Qué? Una sensación en el estómago Un indicador técnico Algo que has leído ¿Qué puede ser? Rudy Davis Nos vemos en Lima Hola Pepe Estoy haciendo la cobertura Michael Dólar cata a la derecha Pablo Paul Bienvenidos Posible rotura 34 34 36 Aquí en el dólarcat Fijaros Ha funcionado el fibo Se ha parado ahí Perfecto Lo que pasa Que no ha sido capaz De romper Yo quería una comprita abajo Que nunca me llegó a dar No voy a perseguir el precio Se ha quedado a dos pips De mi entrada Voy a tener paciencia Estos son cinco minutos Y voy a vigilar El resto de instrumentos Buscando alguna Oportunidad Que pueda ser interesante Bien Jesús nos manda saludos Desde Popayán Colombia Te lo devuelvo Desde Madrid Voy a analizar un momentito El Pound Cat Libra cat Libra canadiense Contra canadiense Vamos Libra contra canadiense Porque estamos en zona interesante También El 177 Está cerquita Es un nivel muy fuerte Rotor 176 Mira Oscar Aquí tenías una especie de piano Pero en diario No tan claro Con un par de roturas falsas Pero Una especie de piano Rotura Un patrón ¿En qué momento recomiendas desistir? No te entiendo No entiendo Tu plan Es el que dicta Tus entradas Si no tienes un plan de trading Antes de hacer trading Escríbete un plan Escríbase un plan Caballero Orlando Usted Que ya sabe bien Cómo va esto No tengo yo que decirle nada Alright Puede seguir el precio Pero lo veo complicado Ahora Paul Estaba viendo Café y Mercados Nadie te preguntó Por la fuerza del mercado En el par Dollar Cat ¿Por qué se da? Sí Me preguntó Y lo expliqué Se dio por una noticia Y porque había un desequilibrio enorme Paul se refiere a esta acción del precio Que marco aquí Que lo expliqué esta mañana En Coffee and Markets Café y Mercados Noticia ¿Veis la noticia aquí? Pum Hizo una rotura al alza muy fuerte Una becha Una becha Una mecha Vela Estoy mezclando Muy fuerte Y continuación Esta es la clave Esto que veis ahora aquí Esta segunda línea Que marco La primera alcista Y luego la continuación Eso es fuerza Entonces lo más probable Era que continuara hoy al alza Era lo más probable Davies Eso no es el patrón de bandera Ahora os explico Cómo es la bandera Orlando Tienes que tener disciplina Saber lo que quieres Pero En qué momento Y en qué lugar No vas a ponerte a operar ahora A perseguir el precio Es muy importante Tener paciencia Y esperar El momento adecuado El momento más óptimo De entrada Donde mi stop loss Estará más Protegido Y mi entrada Tendrá más probabilidades De éxito De momento Voy a bajar a 5 minutos Porque a lo mejor Me animo un poco A hacer un par de cosas Aquí de scalp Si veo oportunidad De momento estoy haciendo Trabajo correlacional Es decir Estoy mirando a la izquierda Esto Y a la derecha Esto Necesito ver La diferencia Que hay entre uno y otro Para decidir Cuál me interesa más Por ahora Paciencia 18 minutos De la noticia Voy a leer Voy a leer alguna cosa Que ha dicho El Banco Central De Canadá Hay un aumento De incertidumbre Sobre Cuando Subir Los tipos De interés Han dicho Es decir No tienen muy claro Eso es malo Para el canadiense No tienen muy claro Cuando subir Los tipos Me voy a bajar A un minuto Porque en estas Zonas Que hay tanta Volatilidad Me podéis contestar A la pregunta Que he hecho antes También En un minuto En Cuál es el mejor Aquí para comprar Izquierda o derecha Han dicho Que la previsión Actual Económica Garantiza Que los tipos De interés Sigan un poquito Por debajo Del rango Neutral Es decir Que no van a estar Muy agresivos Todavía Señal de rotura De breakout A la izquierda En pound cut Es una señal de rotura Se puede escalpear Orlando Mira Lo puedes ver aquí Yo voy a entrar 0.25 aquí 0.25 a la derecha Pero mi stop Va a ser mínimo Yo quiero que saque El máximo Ya Estoy siendo agresivo Estoy comprando caro Y espero salirme Más caro Más arriba Todavía Estoy comprando caro ¿Por qué? Porque la situación Actual de mercado El sentimiento La tendencia de ahora Es esto Es alcista Entonces Quiero Ver Como el precio Hace otro máximo Pero quiero verlo Mientras estoy dentro Y soy ultra agresivo Y voy a poner un stop De 8 pips Y de 14 pips En el pound dólar Si no rompe ahora En 5 velas De un minuto Me voy Y poco riesgo Mi riesgo es mínimo Estoy dispuesto a pagarlo Es muy poco ¿Qué más han dicho? El Banco Central de Canadá Ha dicho Que Dado La información Mezclada Que tienen De la economía Algunos datos Son buenos Otros datos Son malos Les va a llevar Un tiempo Medir El potencial De crecimiento De la economía Y las implicaciones Que esto tiene Para la inflación Recordemos Que ahora mismo Normalmente Los bancos centrales De estas economías Buscan una inflación Del 2% Han dicho Que La desaceleración Ha sido más fuerte De lo que esperaban Y más extendida En más áreas De lo que estaban esperando Parece Que la economía Canadiense Han dicho Será más débil En la primera mitad Del 2019 Que lo Que habían proyectado En enero No han dicho Nada más Suben Mantienen los tipos Y lo dejan ahí Bien Rotura al alza Confirmada Estoy comprando caro Siendo agresivo No voy a salir Muy tarde Voy a ir reduciendo Mi riesgo Que es lo más importante En el trading Desde mi punto de vista Eso lo puedes encontrar En internet fácil También David No necesitas Que yo te lo Solucione Demasiado Y voy a estar muy atento Porque en realidad Este es un trade Que es un scalping Estoy en un minuto Voy a salir Con pocos pips Quiero que rompa El máximo Eso sí Realmente Poundcat Estaba mejor Michael Scott Está en lo correcto A la izquierda Porque ha hecho Menos retroceso Pero Luego ha roto Más el dólar Vamos a ver Que hace Necesito ver Esa rotura No me importa Cerrar ahora Plano Con un poco De pérdida Quiero que saque Un poquito más El 1.77 En la libra dólar En la libra Canadiense Y el 34.40 Voy a aprovechar Un segundín Que parece Que está rompiendo Y tengo tiempo Me puedo permitir El lujo De explicaros esto Bueno Vamos a esperar Un momento Que ahora está Justo rompiendo Estoy haciendo Cobertura de noticias Live trading Todo Bien Muy bien Ya no lo está respetando Lo está rompiendo Raúl Qué bueno Me encantan Vuestras Vuestro chat Es maravilloso No tengo Ni que contestaros Qué maravilloso Bien chicos ¿Por qué hago yo el breakout? Estaréis diciendo Pero ¿Por qué hace esto? Qué perro Cómo sabe que va a romper Primero de todo Que no lo sé Segundo de todo Que la noticia El entorno Os lo estoy explicando Está clara Bien ¿Y qué es lo difícil aquí? Comprar arriba Es difícil Porque ya ha subido Y eso cuesta Psicológicamente Mentalmente Te cuesta comprarlo Y ahí Está el trade bueno El trade que te cuesta Ya llevo 14 puntos En Poundcat 10 pips En el dólar cat ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cerrar parcialmente Mis operaciones Probablemente Voy a cobrar Porque estoy a un clic De cobrar la mitad De mi beneficio Proteger el riesgo Y que haga lo que quiera Dejarlo correr Tengo un trade Tengo un trade gratis Voy a cobrar un trozo Dollar cat Voy a cobrar otro trozo Pound cat Subo mi stop Y ya está Dinero gratis Salidas Salidas 7-7 lo ha roto Vamos a ver Dónde puede continuar En el periódico Me ha encantado Esa respuesta Oscar Me ha encantado Bien Seguimos La verdad es que no tengo ni idea Orlando Os voy a dar consejos Mira también Pequeños trucos Y tonterías Y cosas Para que veáis Que el trading Es más bien de creatividad Si yo no sé dónde salir Pongo una media móvil De 7 periodos De 10 Exponencial Mira Y ahí tengo mi salida Ya está Y voy a ir haciendo Trading stop Orlando Mira Voy a ir haciendo Trading stop De esa media móvil Que he puesto Agresiva Que va muy cerca Al precio Cuando la pinche Me voy Ya está Pues a la Break even Ya no tengo riesgo Que bien Pound cat El problema aquí Es el retroceso En realidad Voy a cerrar el Pound cat Bueno Voy a esperar A ver si aguanta el 1.77 Porque el 1.77 Es un nivel Muy importante 1.77 Es un número Redondo Psicológico Y puede que lo defiendan Pero el retroceso También es más Que esperado Ahí está mi salida Ya la tienes Orlando Trading stop Y hasta donde me lleve Está rompiendo El 7.7 Pound cat Estoy fuera Porque veo que lo va Lo va a sacar Ya el 7.77 Me da igual Ala Dinero en el bolsillo Dollar cat Voy a ir haciendo Trading stop Y he sido He sido Muy conservador aquí Estoy en un minuto No penséis que Cada barra Cada vela Es un minuto ¿Vale? Bien Es lo que me está dando O sea No puedo hacer más No hay más Que yo pueda hacer Bien Muy bien Oscar Completo la Terra Exacto La volatilidad diaria Está completa Lo que significa Que le va a costar Más esfuerzo A los instrumentos Continuar al alza Volvemos a 15 minutos Cogemos Perspectiva Y mente fría Y mente fría Fibos Tengo No tengo riesgo Todo bien Seguimos Petróleo 55.50 Ha caído No lo aguanta El dólar canadiense Está haciendo Que el petróleo También caiga Está empujando A la baja El petróleo 55.50 Mientras estemos Por debajo De ese nivel Solo quiero ventas Bien Voy a explicar Un par de cosillas Que quería explicar Mientras dejamos correr El dólar cat Primero La diferencia Entre un buy limit Y un buy stop Es muy sencilla Y muy clara Supongamos Que yo tengo Un nivel de trading Una línea horizontal Me da igual Lo que sea Un nivel Soporte y resistencia Si el precio Está por debajo Y yo quiero comprar A apostar A que cuando lo rompa Va a continuar Voy a poner aquí Un buy stop El precio coge Rompe Activa el buy stop Estoy apostando A que el precio Va a continuar Al alza Lo mismo Pero el precio Está por encima Pero yo creo Que este nivel Va a rebotar aquí Porque este nivel Es fuerte Hay un soporte Entonces pongo Un buy limit El precio llega aquí Lo toca Activa el buy limit Y si se va Estoy en verde Son dos compras Una El buy limit Estás apostando A que se va a dar La vuelta en esa zona El buy stop Estás apostando A que va a continuar Después de una rotura Hacia la dirección Del stop ¿Listo? Bien Dos La entrada Que hablamos de piano O el coiling pattern Que se llama En realidad Un coiling pattern O patrón de congestión O de compresión Tiene muchos nombres Para la misma historia ¿Qué es? No es más Que una resistencia fuerte O soporte fuerte En la cual el precio Es incapaz de romper Cada vez lo compran antes Cada vez lo compran antes Cada vez lo compran antes Esto es lo que llama Mi compañero y amigo Oscar Piano Porque le hace como si fuera Un piano de cola Y aquí tenemos las teclas ¿Bien? Está claro Tiene que estar claro Como el agua cristalina Bien Cuando rompe aquí Todo esto Es una presión fuerte Que es justo lo que ha hecho En el pound cut Y suele dar muy buenas roturas Este tipo de patrón Hay que fijarse en los mínimos Y tener O máximos Para venta Y tener muy claro El nivel La bandera Que habéis comentado No, pero parece una bandera La bandera es cuando el precio Está tendencia alcista Y de repente empieza a hacer así Un poquito Esto es la bandera Y luego lo rompe Cuando lo rompe Es un patrón de continuación Bien Esta es la banderita Si Es Una banderita De congestión Se llama Cuña descendiente O falling wedge Es una cuña Es como una bandera Pero es descendente Esto puede ser de continuación O puede ser de cambio de tendencia Al final Fijaros en los máximos Y en los mínimos No os compliquéis No os volváis locos Con los nombres Fijaros en los máximos Y en los mínimos La tendencia Bien Dollar cut Sorpresa Pound cut Muy conservador El cierre Yo creo que no me hubiera sacado Fíjate Muy conservador Bien ¿Cómo vais? Ahora miro Euro cut Vamos chicos Esto es trading Esto no es Vale Esto no estamos aquí Esto no es un juego No es un casino Es un negocio Es un trabajo Que ser profesional Esto no es una broma Lo digo para el que esté Viendo esto Y piense que esto No No es así Voy a cerrar otro trozo Porque me está dando ahí ya 17 puntos Está muy completo el rango Y hay muchas cosas de psicología Aquí que os puedo explicar Que son interesantes Psicología del mercado Cierro la mitad Y como he dicho Orlando Voy haciendo trailing stop Con mi media móvil agresiva ¿Lo ves? Ya está Que me saque Cuando pinche la media móvil Estoy fuera He puesto una media móvil De 10 periodos Exponencial Bien Euro cut Seguimos ¿Por qué te gusta Euro cut? Vamos a verlo Gracias por los likes Yo también os quiero Perdonad si voy rápido Y no os enteráis demasiado De lo que estoy haciendo Es interesante que veáis Los vídeos de introducción Que es el trading Cómo se gana dinero Cómo funciona esto Etcétera Esto ya es lo último Que vais a hacer al final Cuando ya tengáis experiencia Y tiempo Haréis esto Operativa Cubriréis las noticias Estaréis aquí Con la familia trader operando Pound cut Como dice mi compañero Raúl Y amigo El 1.7720 Es una resistencia muy fuerte Y es verdad que está el precio Ya comprimido Está el precio cansado Es decir El rango diario La media De lo que se mueve el día Normalmente Ya lo ha completado Pero Aquí está la paradoja Del trading Raúl En el pound cut Estamos ya En el Fibo Fíjate Foto mental Foto mental del euro Y el euro Solo ha roto El 382 ¿Qué quiere decir esto? Que me gusta mucho más Para venta euro cut Me gusta mucho más Para compra Pound cut Porque ya estamos más cerca Del Fibo Que es fuerte el nivel Pero significa Que está más fuerte Que el euro La podemos revisar ahora Un saludo Daniel Y a toda esa gente Que nos ve desde Mexico Seguimos El petróleo Randolph Mientras Estemos Por debajo Del 5550 Solo quiero ventas Dollar cut Sigue sin sacarme En un minuto Fijaros Como voy haciendo Trailing stop Con la media móvil Cualquier chorrada Orlando No te compliques Y está replicando Casi En un minuto La acción Que hizo el otro día En una hora Momentum Impulso Y continuación En algún momento Me tendrá que sacar Obviamente No va a ir infinito A mi favor Pero es que no tengo riesgo Ya tengo 11 pips garantizados A ver Yo lo que estoy haciendo Andrés Esto es lo más complicado Porque estoy haciendo scalping Tienes que tomar decisiones Así No puedes estar No sé No espera Compro Vendo Y cuando miras Ya se ha ido No puedes estar así En el scalping Vas a saco Y estoy en un minuto Porque la volatilidad es alta En esos momentos De volatilidad alta Me puedo permitir El lujo De bajar a un minuto Por eso La gente que se encasqueta O se encierra En un marco temporal No lo entiendo No, yo solo opero En 15 minutos Es una tontería Eso No, es que Mi time frame favorito Es el gráfico diario Yo semanal No lo miro Bueno Pues te estás perdiendo Otra manera diferente De ver la información Y hay que tomar decisiones Y no dudar Tener el sistema claro El riesgo claro Lo que quieres hacer Y ya está No dudar A la hora de la verdad Tomar la decisión así Me sacará Probablemente ahora Bien Un saludo César Yo también te quiero Orlando Un abrazo Es mi trabajo hermano Es mi trabajo Es a lo que me dedico Desde hace casi una década Estoy acostumbrado Buena suerte Ronnie ¿Lo estamos pasando bien? ¿Sí? Jaja Paul Media móvil De 10 periodos Exponencial Juan Me dice Paul Estas clases son Fantabulosas Una mezclante Fabuloso Y fantástico Yo también Quiero Orlando Un abrazo fuerte En cuanto me saque aquí Y se paralice Ahora vamos a hacer Una rueda general Del mercado Bien Davis Yo lo miro todo La verdad Mensual Semanal Diario 4 horas 1 hora 15 minutos Hoy sí Gabriel Hoy me tocaba El cuello Gecko Y Focus Hay días que te toca Y hoy Es uno de esos días Muy te obrigado Gabriel Muy te obrigado Como digo chicos No os asustéis No tenéis por qué Hacer esto así Como lo hago yo Esto es scalping Ya estoy fuera Esto es scalping Agresivo Noticias No tenéis por qué Ya me ha sacado en todo ¿Qué hago yo ahora? ¿Y qué suele pasar? Quito esta media móvil Que más que Me molesta Ya hemos sacado Un pequeño He sacado un pequeño Un 30 aquí de largo Perfecto No me paro a contar Las victorias No me voy a parar ahora Ay cuánto dinero he ganado Y cuántos pips No porque estoy en el fregado Estoy trabajando Sigo Seguimos Focus ¿Cuál es la siguiente Mejor oportunidad Que se puede presentar Frente a mí? Pues probablemente Toda esta zona De soporte 34-30 Puede dar otro Rechazo Al alza Bien ¿Qué pasa? Que ahora hay mucha gente Que cobra beneficios Muchos compradores Que han comprado Necesitan Vender Para cobrar Sus beneficios Por lo tanto Generan un poquito De fuerza Bajista Hay que tenerlo Muy claro Todo Sobre todo En el trading Es importante Saber lo que haces Que si no Mejor no lo toques Un saludo A toda la gente Desde Venezuela Dice Joey Faltan los pantalones De tirantes Como los 80 Los 80 Solo llevo La camisa Y la corbata Pero esta es la camisa Gecko Ya para que os la aprendáis Camisa azul Con cuello blanco Os lo pregunté El otro día En el concurso Vale Daniel El broker En México Trabaja y funciona Perfectamente Para México El único país Que yo creo Que no acepta Es Estados Unidos Y los países Que estén vetados Afganistán Y estos países Que tienen Pues estos países Un poco raros Pero podéis mirarlo En la página web Además No soy yo Quien decide No tengo nada En contra de Afganistán Vale Lo que os iba a comentar Daniel Depósito mínimo 100 dólares Vamos a hacer la revisión Un poquito general Del mercado Ahora si os parece Porque después De este momento Ahora aquí La gente que no esté operando Y quiere aprender Lo mejor que podéis hacer Es poneros en los pies De la gente En el lugar de Bueno Si yo he vendido aquí Que tal estaré ahora Si yo he comprado aquí Que tal estaré ahora Quien es la persona Que más miedo tiene Quien es la persona Que está más eufórica Vale Y con eso Empezáis a tomar Una serie de medidas Para tener una especie De Testeo De como se encuentran Los participantes Cuál es la psicología De este instante Que estamos viviendo Porque este instante Que estamos viendo Ahora Lo están viendo Millones de personas A la vez Vale Y ahora que llega El momento del aplanamiento Ese momento Después de la noticia Impulso Un par de impulsos Y el precio Se empieza a aplanar Un poquito Pero como veis No cae mucho Hoy sí Paul En este caso En la zona azul Que marco Para yo comprar aquí Me gusta esperar Así es como lo tengo yo Definido En esta situación Me espero A que el precio entre Y luego si hay rechazo Ya entro No voy a poner El buy limit ahí Pero yo soy discreccional No soy mecánico ¿Vale? Bien Vamos a seguir Un momentito Porque hay gente Que tiene otros pares El mercado No solo son los pares De CAD De canadiense Poundgen Lo he comentado Esta mañana Está bonito Porque se mantiene Por encima Del 147 Bueno Estamos ahí Testeándolo 147 Yo tengo aquí Un Fibo bajista En una hora En Poundgen Porque la verdad Es que sí que me gustaría Una rotura al alza Porque está intentando Bajar desde aquí Si os dais cuenta Pero no termina De hacer La bajada De la venta Y está empezando A hacer mínimos Ascendentes Mínimos Ascendentes Entonces eso Le da algo De fuerza Si me dices eso Jefferson Me acordaré Porque siempre me lo dices Ahora te has cambiado La foto ¿No? Tenías otra fotillo Espero conoceros a todos En Lima ¿Vale? Y en Santiago Poundgen Si rompe El 147 20 Me place Para una compra Justificaría La compra Sería una señal De que el Fibo No ha funcionado Los mínimos Son ascendentes Y podría Atacar máximos Pound Dólar Ya ha roto El Fibo bajista Similar Al Poundgen Ya lo ha roto Libragen Cuando digo Pound Me refiero a la British Pound A la Libra Británica Es verdad Marta Dice Jefferson Todos te recordamos así El chico del petróleo Siempre entra Carlos por favor ¿Puedes mirar el petróleo? Siempre Cuando entras Y no me lo preguntas Me preocupo Te mandamos un abrazo Jefferson Poundgen Dólar ya ha dado esa señal Y es probable Que pueda querer ir A testear el 132 Porque hay otra cosa Que se llama El magnetismo Ya que nos ponemos Ciertos niveles Son atractivos Y tienen un cierto Magnetismo Igual Que un imán Atrae O rechaza Los metales Entonces el 132 Es un nivel Con cierto magnetismo Desde mi punto de vista Cierto atractivo De que puede atraer Al precio Porque está muy cerquita Y ese tipo Es otro concepto Que ya desarrollaremos Más adelante Poco a poco Ese concepto Me indica Que quizás Pueda continuar A la alza Pound dólar ¿Qué pasa? Que Hace la rotura De este Fibo Me bajo a 15 minutos Para tener más detalle De la acción del precio Hace esta rotura Del 3158 Pero no coge fuerza Yo lo quiero ver Coger fuerza al alza Quiero verle con fuerza Al instrumento Bien Seguimos Euro Pound Si tenéis duda De que par Que moneda Está más fuerte Si el euro O la libra Os vais a euro libra Y miráis el comportamiento Del euro libra ¿Cuál ha sido el comportamiento Hoy del euro libra? Plano No ha hecho Absolutamente nada Se ha movido 20 puntos De arriba a abajo No ha hecho nada Neutral Europound neutral Pero En semanal Tenemos un suelo En diario De un rango Muy importante Que es el 8620 Si el 8620 Hace rotura al alza Es una señal importante De fuerza Del euro Si rompe Y mantiene Por encima Voy a ir poco a poco Me vais pidiendo pares Voy haciendo los más importantes Por lo tanto Entre el euro y la libra Ahora estoy bastante neutral Hemos hecho Pound dólar Y pound yen Que no me disgustan Para compras Si se animaran un poco Aunque estoy viendo Que el yen Está fuerte Por eso no está subiendo Mucho ahí el pound dólar Perdón Perdón el pound yen Y ahí el dólar Si que está más débil Lo podéis ver Como si que sube un poco más Pound dólar Que pound yen Ahora Euro dólar Ojo con el euro dólar ¿Por qué? Y chicos Que conozco a alguno Que está vendido en 1.13 Molto precaucione Mucho cuidado Beware 1.13 Es un soporte Fuerte Porque lo está respetando Por lo tanto Euro dólar Tendencia bajista Sí Pero en soporte Nos encontramos Por lo tanto Es complicado La rotura No la veo muy fácil Ahora De momento hoy Lo dudo Porque parece Que el dólar Está un poquito débil Pero Sería interesante Quizás Buscar descuentos Para una previa Hago un imaginario De lo que podría pasar No son proyecciones Yo no estoy a favor De las proyecciones Porque el mercado Siempre te sorprende Y siempre sube más De lo que esperabas O bajaba más De lo que esperabas O se mueve más De lo que habíamos proyectado Porque esas proyecciones Pues no Todo el mundo proyecta lo mismo Y luego se mueve un poquito más ¿No? Entonces Mucho cuidado ¿Qué pasa? Que a mí me interesa Buscar ventas Hasta que no supere El 1440 arriba La tendencia sigue siendo Bajista En el euro dólar Y yo solo quiero Ventas Pero no quiero vender El breakout La rotura Del 1.13 Porque estoy viendo Que hay demanda En el 1.13 Solo voy A venderlo En descuentos ¿Dónde? 1360 Toda esa zona Que marco en azul ¿A qué le doy más importancia En el pound gen? Le doy importancia A todo Raúl Lo primero que estoy viendo En el pound gen Es que si bajo un minuto Está haciendo un patrón Ahí de compresión ¿Vale? Fíjate Incluso hasta un triangulito Un diamante En 5 minutos Quizás se vea ¿Ves? Esto es pound gen Fíjate A las mechas alcistas De arriba Debe mucha importancia Sin embargo Voy a pound dólar Y pound dólar No tiene eso Pound dólar ya Está diferente Solo viendo el precio En 5 minutos Si es que no hay que complicarse Luego Si vas a una hora En pound dólar Ya estamos rompiendo Además del magnetismo Que te hablo Del 1.32 Y en pound gen Fíjate que me echas Chicos Os pido atención En este tipo de sesiones Hay gente que estará perdidísima Diciendo No me entero de nada No os preocupéis Calma Os volvéis a ver el vídeo De nuevo despacio Lo paráis Pensáis a ver Lo que estoy diciendo En este tipo de sesiones Os requiero atención Concentración Y estar muy concentrados En lo que estamos haciendo Porque como he dicho antes Esto es un trabajo Profesional Requiere Esfuerzo Y concentración Si me queréis seguir Al nivel en el que estoy Porque yo ahora estoy Haciendo trading Haciendo análisis Estoy yendo rápido Si me queréis seguir Pues tenéis que estar Muy concentrados Volviendo al euro dólar Para mí ya hoy La venta No la veo interesante La verdad Quizás en el 33.65 Que llegue el precio Muy cansado Y muy extendido Dentro de 20 pips Podría dar una entrada Euro yen Lo mismo Que el euro dólar Y el pound dólar Y el pound yen No hace rotura No hace continuación No está tan bonito No tiene tanta fuerza No tengo ni que mirar nada Porque lo veo Que esto puede cambiar De repente Luego el yen Se puede poner muy débil Y esto hacer así Pero tengo que trabajar Con lo que veo No Mis Películas Opera lo que ves ¿Qué veo? El euro Yen No está subiendo tanto Como el euro dólar De momento He puesto un vídeo En el chat Para la gente Que no sepa Cómo funciona esto De que va O que no se esté enterado Que no se entere de nada Que vea ese vídeo Introducción al mercado forex Y que después busque Todos los vídeos De introducción Que he hecho De momento El dólar está más débil Que el yen Raúl No puede Es La realidad Y lo podemos ver En la confirmación De los futuros De Finbiz Por si alguien no tiene Otra Una de las herramientas Es más fácil Para ver JPI 0.18% arriba El futuro del yen Dólar 0.04% abajo Por lo tanto Si yo tengo que emparejar monedas A la hora de vender Yenes O dólares Prefiero vender dólares Vamos a mirar Vamos a mirar Los idólar Que me lo estabais comentando Estoy vigilando también El dólar cat Que está en modo retroceso Fijaros ahora un momento Paul Lo que estamos hablando Paul Fíjate Dólar cat Un minuto Ha llegado a mi zona Yo tengo Suelo poner alarmas O tal Cuando estoy haciendo Otras cosas Está en mi zona De posible compra Pero que hemos dicho Que prefiero Paun cat ¿No? Vale Pues paun cat Ya lo estáis viendo Dollar cat Está dentro Paun cat No Y ahora voy a estar Súper rápido Tengo la pistola Ya preparada Para entrar En cuanto vea Una oportunidad Que me permita Poner un stop pequeño Tengo que medir Mi riesgo Lo primero Cuantos stop Pips de stop Voy a poner aquí Me voy a esperar A que entre Quiero que lo pinche Seguimos Ahora miraré Los idólar A ver si me da tiempo Sí señor Salieron los inventarios Del crudo A las 16.30 De Estados Unidos 7.1 millones De cambio De barriles Tienen Más barriles Está empezando A entrar De momento Me voy a esperar Un pelín Quiero que lo atraviese El paun cat En un minuto Voy a ir midiendo Mi riesgo Cuanto tengo En la cuenta Cuanto es mi stop Cuanto quiero arriesgar Todo esto Lo estoy haciendo Ya mentalmente De cabeza Si no No hagáis scalping Tienes que hacer antes Y ahora que ya está Empezando a pinchar Voy a poner aquí Un buy stop Poll En el 76.70 Y mi stop loss ¿Qué pasa? Que aquí ahora Hay otra estrategia Para el stop De momento Lo voy a dejar ahí Voy a ver mi riesgo No estoy conforme Con este riesgo Por lo tanto Voy a reducir Mi entrada Porque no estoy conforme Con el riesgo Con este sí Voy a estar conforme Y me va a dar exactamente Igual Que haga stop Tienes que tenerlo ya Esto En algún momento Dará la vuelta Y me permitirá Situar mi stop En un lugar algo mejor Poll Todo tiene Su razón De ser Esto es Cobertura Trading en vivo Clase Yo creo que está Bastante completo No sé Qué más queréis Si queréis Me bailo una jota O os toco Una cancioncilla Tengo ahí La guitarra Esto con una cancioncita Rock and roll Bien Hay que darle un poco de humor Es muy importante Darle humor Porque si no Te duermes Te aburres Te obcecas Te Te enfadas Me alegro que te guste Paul ¿Ves? Ahora quiero ver el rechazo Ahí, perfecto Bien Vamos a ver El dólar carta a la derecha Ojo Porque sí El dólar carta Ha tenido ya el rechazo Voy a ver Si me da tiempo A miraros Y dólar Gracias chicos De verdad Hay días Pues que uno está Más en la zona Más concentrado Y la verdad Que hoy la clase Ha salido muy buena Y estoy muy contento Gracias 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 Charlie Paul También Gracias a los dos De momento No tengo entrada A ver si me deja Luego El poundcat Bien Si Ronnie La verdad Es que Que sí La apuesta José dice Está muy bien Yo hasta que no te conocí Está genial No vi el verde George se parte Miguel también Pensé que era broma Lo de la guitarra Aquí la tengo Break out No Es una guitarra De broma Vale Es de mentira La pondré de fondo Vale Más adelante Necesito tener Una guitarra cerca Siempre Aunque sea Es como un cuadro Una especie de cuadro Bien Porque me relaja Solo de verla Ya me relaja No es una guitarra De verdad Vale Es una guitarra Era para haceros la broma Fijaros No estoy satisfecho Todavía Porque Como he dicho ¿Veis por qué no entro directo Paul también aquí Y el resto Cuando este tipo de noticias No entro directo Porque Te puede pinchar hasta abajo Puede llegar hasta aquí Y luego Darse la vuelta Es importante el humor Chicos Y haceros reír A mí me importa mucho Haceros reír Porque así os animáis Y estáis más contentos Estoy aprendiendo Ronnie Todavía no soy Un gran guitarrista Espero algún día Llegar a serlo Orlando Eres el jefe Qué crack Eres un crack Bien Voy a dejar un poquito Los pares de australiano Hacemos una mini revisión ¿No? Del resto Eres un crack Orlando Tus comentarios Me hacen mucha gracia ¿Por qué no podemos Aprender trading? Ganar un poco de dinero Si se puede O aprender en demo Pasárnoslo bien Reírnos Estas sesiones Tienen que ser así Tienes que tener todo Tienes que divertirte Tienes que aprender Tienes que disfrutar Aprender Hacer trading Si se puede ganar dinero Ganar dinero También Vamos a mirar un momentito Que me estaba diciendo Alejandro Y ya os dejo en paz Porque también habrá gente Que esté haciendo trading Me tenga de fondo Y a lo mejor Yo lo siento Yo lo siento por esas personas Porque claro Si estuviéramos aquí Todos haciendo trading Pues no iba a estar Todo el rato Hablando ¿No? Pero estamos en la sesión Así que lo siento Si en algún momento A alguien le he molestado Ya sabe que solo Tiene que mutearme No tiene mucho misterio Osi dólar Alejandro comentaba Algo antes de un Fibo No entiendo bien El Osi dólar Está bastante débil Está bastante débil Alejandro Un día George Os toco alguna cancioncilla Abriré un día El directo En mi perfil Fuera de Tickmill Y toco algo Porque a ver Esto aquí estamos En el directo ¿Vale? Tickmill Lo que decía Alejandro Que estaba analizando Osi dólar Gráfico diario Para que si no sabéis Miráis arriba a la izquierda Lo que estoy operando ¿Vale? Osi dólar Diario Ha roto el mínimo Ha cambiado la estructura Muy interesante El 70.54 Ha cambiado la estructura El precio ha roto El siguiente soporte Está en el 0.70 Que es una zona muy fuerte Perdón He puesto 0.20 0.70 Es una zona muy fuerte Tenemos todo este pinbar Que es complicado ¿Me enseñas a tocar, Eddie? Fantástico Tú me enseñas trading Yo te enseño trading Y tú me enseñas algún truquito Como digo, chicos 0.70 Cuidado, Alejandro Porque es un nivel interesante Para venta A mí me gusta para venta El australiano Porque ayer También en Tokio Fijaros Nivelazo Que es un nivelazo El 0.70 Psicológico Si lo rompe Puede hacer una continuación Muy fuerte A la baja Y nos podría llevar Hasta el 0.69 40 ¿Qué pasa? Que si yo quiero entrar ahora En intradía Bajo a una hora ¿Dónde entro ahora? Si es que no hay sitio Para mí Desde mi punto de vista No hay ninguna entrada Buena hora Tendría que haber sido Más arriba Podríais haber usado Este Fibo Que ha dado alguna Entradilla por aquí Tendría que haber sido Un poquito más arriba Alejandro Para mí, venta José ¿Estás haciendo publicidad De tus salsas picantes? Porque esto ya es lo que me faltaba A ver Esto es lo que me faltaba Por ver En mi carrera de trading ¿Estás en mi canal Anunciando tus Salsalitas Picantes Y sabrosas? Dime la verdad Dime la verdad Y dime que me equivoco Dime que no estás haciendo publicidad De las salsas picantes O en Tintan Por favor Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Por favor Si eres sincero Lo mismo te dejo estar Miénteme y te baneo Por favor No me digas Que estás anunciando Tus salsitas picantes Y sabrosas Ay, 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 manito Andale Andale Que rico Unas botanas Andale Esos taquitos Esas botanitas Un poquito de Unos tacos al pastor Andale Con unas chelitas He estado practicando El mexicano Me sale bien Lo siento chicos Pero es que esto parece Ya es lo que me faltaba por ver Aquí en la sala Vale Es lo que me faltaba ya por ver O sea Me has hecho el día La verdad Estoy enfadado Pero a la vez Me estoy riendo O sea Es complicado Tengo Sentimientos encontrados Dollar Swiss Te voy a dar una oportunidad Porque me ha hecho gracia Que me vengas aquí A anunciar Las salsitas picantes Chicos Venga Focus Así es Miguel Todos los días Aparece algo nuevo No solo el mercado Sorprende Mamma mía Que estabita Salsitas picantes Wey Andale Échale bien Para hacer buen trading Necesita picor Vamos 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 Tiene que ser un bravucón Y echarle bien de picantito Al dollar cat Bien de picantito Del huerto Wey Esto hace mi día Te lo juro Te lo juro Que hace mi día Todavía me falta Ya lo sé Que nadie se dé por aludido Estoy haciendo una broma Igual que Nos imitan a los españoles También Igual que invito A los mexicanos A los franceses A los italianos Vale Que nadie se dé Por favor Por aludido Que no lo hago Con mala intención Es un acento Que me encanta Y que me hace Me hace gracia Me parece divertido Bien El dollar Swiss Estalcista Yo no me puedo quitar Giovanni Estás pesado Con lo de la estación De trabajo No se puede ver Stop secret Amigo Stop secret De momento no Lo estoy preparando Para que algún día Lo podáis ver Se ha ido la cámara Parece Facebook De momento no Giovanni Porque no lo tengo preparado Tendría que girar la cámara No lo tengo preparado Ahora Pero tengo cuatro monitores Y poco más Las luces Y ya está Y el micrófono No tengo nada más Dollar Swiss Estoy alcista Porque estamos Por encima del 1 El precio está ascendente Igual que el euro dólar Está cayendo El dollar Swiss Ha estado subiendo Ha bajado un poquito Pero estoy alcista Dollar Swiss Me gusta para comprar En el 1 0 0 0 2 1 0 0 13 Esa zona me gusta Para compra En el dollar Swiss ¿Vale? Estoy favorito de compra Ándale Esas botanitas Wey Unas botanas Es que me encanta Me encanta el acento ese Y lo estoy exagerando Es ese estilo chilango Vale Perdón ¡Chale mijo! Vale Si seguimos por ahí Sigo con eso Haciendo bromas Y me tiro una hora Haciendo bromas Bien Perfecto Dollar Cat Empieza a rebotar Así me gusta Gracias Michael Yo también te quiero Yo también te quiero Michael No esperaba menos ¿No? Entonces yo os he hecho una mano Vosotros me echáis una mano a mí He comprado también un poquito de libra Con menos riesgo Tengo un stop menor Y he entrado directamente aquí Porque espero que sea el momento El canadiense otra vez Dollar Cat Estoy dentro Ha pinchado Ha salido Tiene el patrón que yo quiero ver Ni pienso Compro Pongo mi stop Controlo mi riesgo Y que sea lo que tenga que ser Davis Ya he hecho los idólar Te he dicho que estoy bajista Y que quiero ventas Me encanta bailar Steven Seguimos Vale Oro Vamos a ver el oro Voy a ver un par de instrumentos más Y cierro sala Chicos Llevo una hora a tope sin parar Me sale humo del coco Me sale fuego Chicos No se puede mantener el motor acelerado al máximo Hay que parar Necesito un descanso ¿Vale? Lo entendéis Estoy a mil cosas Estas sesiones Esto es Es muy Requiere mucho trabajo mental Mucho esfuerzo Tenerlo en cuenta ¿Vale? El oro Estoy Tendencia es alcista Lo que pasa que a corto plazo Estoy De venta Porque viene de una zona de resistencia Al mil trescientos Treinta Y espero un retest Un toque Del mil doscientos setenta y cinco Es lo que a mí me gusta Esa zona me gusta para comprarlo Esa zona del Fibo Uno dos siete cinco Es una zona de soporte fuerte Voy a ver cómo se comporta en esa zona ¿Vale? De momento hoy no buscaría compras en el oro Me estaría esperando Esas salsitas picantes de chile, güey De mi huerto Las cultivo yo a mano Las hago a mano, güey La mejor salsita que has probado en tu vida ¿Qué más me habéis pedido? El petróleo Jefferson Te lo he mirado antes 55,50 ¿Tenéis algún par importante? Fijaros este rebote Ojo, ¿eh? Del petróleo 55,50 No termina de romper No termina de romper El petróleo está fuerte Porque no termina de confirmar El 55,50 La rotura Para terminar S&P 500 Que no le veo yo Ninguna confirmación De nada No le termino de ver Caer Al índice americano Por excelencia S&P 500 Como he dicho En el café y mercados Una rotura del 2800 Al alza Sería una señal De compra fuerte Y para vender Solo cuando rompa El 2767 2767 All right Ladies and gentlemen This is trading Esto es trading Esto es el mercado Yo también te quiero Mario Un saludo Ay pues Miguel Ay pues es una buena idea Compadrito Clasecitas en mexicano Pero también Tendría que hacerlas En colombiano Peruano En salvadoreño No seas maje Tranza barrio Vas a querer O te da frío No sea nena Métele al dollar cat Mari Carmen Y sin Yolanda Mari Carmen Caló Me recuerda Aquí hay otro tipo De También el calor Aquí también lo tienes El Facebook Está empezando a hacer De las suyas Ya me está diciendo Venga Carlitos Que no podemos más Bien Chicos y chicas Antes de terminar Si a alguien le queda Alguna duda Alguna pregunta O me quiere enseñar A hablar mexicano Por favor Que ponga un email A estas direcciones Soporte Solo si tenéis problemas Con Tickmill Aquí está mi correo Para cosas importantes Salsitas muy picantes Si no Nada Bien Jesús Me alegro Que te guste El personaje Que yo hago aquí Si te gusta Esta es tu casa Eso lo primero Lo segundo Viernes Viernes 8 de marzo Esto que estáis viviendo aquí Imaginaros Todos juntos En una sala Haciendo trading Juntos a la vez En las nóminas no agrícolas Nos lo vamos a pasar Pipa Viernes 8 de marzo En Madrid A las 13.30 En paseo de la castellana 200 Las oficinas Vale Os espero aquí El viernes 8 de marzo Como digo Sed puntuales Traeros el portátil La tablet El que se quiera apuntar Solo tiene que confirmarme la asistencia Solo tiene que confirmarme la asistencia Enviando un correo A esta dirección C.valverde Arroba Pipmil Punto com Alright Chicos y chicas Espero que os hayáis divertido Hayáis aprendido Y hayáis pasado Un maravilloso rato Nos vemos mañana En Café y Mercados Como siempre Aquí Con Tito Charlie La familia Trader Y por supuesto Tickmill El broker de confianza Que patrocina Estas sesiones Nos vemos mañana Un abrazo fuerte Un beso Y un abrazo a todos Hasta mañana Buen trading Gracias Dale a like A follow Jesús Para que te avise De los directos Casimiro Un abrazo A ver cuando cae Un buen Corderito Cochinillo Hasta mañana Buen trading Chao chicos Chao 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 Chao